Muy bien señores, estamos en el sector del asentamiento humano 17 de marzo, uno de los sectores más grandes que tiene el distrito de Casa Grande, donde alberga aproximadamente más de 700 familias. Dentro de esto hay una problemática que tiene mucho que ver en este lugar con estos moradores de asentamiento humano, es la problemática de lo que corresponde al líquido elemento, como es el agua, que a propósito habría habido de alguna manera ya un compromiso para que se pueda ejecutar precisamente en este lugar lo que iba a corresponder al nuevo reservorio que podría suministrar a estas familias y a los seis sectores que aquí pues está distribuido con este líquido elemento y que al parecer entraría en riesgo. Una de las zonas más vulnerables a propósito dentro de la actividad delincuencial, pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Vamos a seguir por favor, vamos a conocer un poco las opiniones, pero lo que sí podemos básicamente es de alguna manera haciendo un poco de historia, porque nos hemos enterado que están dotando de agua a través de un vecino, los sectores 5 y 6, se lo tenemos a una grabación que luego se lo vamos a hacer escuchar, y que al parecer esto estaría siendo remunerado, ¿no? Muy bien. Esta es una de las pilas de agua, vean ustedes, esta es una de las pilas de agua en donde los vecinos pues tienen que de alguna manera prácticamente pues este entre ellos mismos quizás, ¿no? Ir a las ganadas para poder extraer un poco de líquido elemento. Ay, nos habían comentado que habría otro, otro punto de esta pila, donde habían hecho un empatamiento hacia otro punto en otro sector, ya por gestión de cada, de cada sector, suponemos de cada representante. Pero lo que iba, pero lo que iba es que esta pileta es la que está conectada con el sector de la segunda etapa de acá de la urbanización Miguel Grau, de la Miguel Grau. Lejos de todo este tema, ¿no? Que ha causado siempre bastantes inconvenientes y que ha sido el caballito de batalla para muchas de las gestiones, sobre todo de aquellos que querían lanzarse o poder de alguna manera ganar votos, estaba el compromiso de dotar tanto de agua con alcantarillado, al igual que pistas y veredas para este sector. Había un compromiso de palabra que ya lo habíamos estado transmitiendo cuando vino el señor Coqui Campaña, por ejemplo, a anunciar, ¿no? Que Yempen estaba cumpliendo con su promesa y que había un millón doscientos y pico mil de soles previstos para la construcción de este reservorio, que se ha visto de alguna o de otra manera ensombrecido. Ciertamente, podemos también tener en cuenta que el alcalde vecinal de este sector, el señor Lucio Acuña, estaba dedicado de salud. Gracias a Dios nos comentaban sus familiares que ya está bastante bien restablecido y que lo vamos a ver nuevamente viendo este ambiente. Pero a eso vamos a juntar las declaraciones del señor Lázaro Aquiliche, quien ha estado muy al tanto de esta información y ha mostrado su preocupación. Lejos de eso, el día de hoy se tenía un compromiso de palabra de poder brindar las declaraciones en situ para que nos puedan responder precisamente acerca de las construcciones de este posible reservorio en donde se ha tenido a bien no tomar esta alternativa de la propuesta por parte de la región, sino hacerla de una manera directa junto al Ministerio de Vivienda. Pero, ¿no? Como es que dirían, oh sorpresa, hemos venido y bueno, definitivamente no nos dieron el punto exacto. Pero sí nos han indicado algunas personas que han venido para acá, no la autoridad de ir, sino sus primeros regidores, y han estado precisamente pues presentes observando esta información que nos parecía muy importante, sobre todo para poder de alguna manera hacer, quizás brindar las explicaciones necesarias hacia los moradores de este mismo sector de la 17 de marzo. Lo llamativo de esto es que no se ha de alguna manera invitado ni siquiera a los representantes de la gestión municipal de este sector, no han sabido, y bueno, mucho menos pues los moradores que son los que están ansiosos de poder por fin ver si es que este tema de la construcción de su reservorio de agua potable es viable o no.